Observa Helen Fisher que la poesía de todos los lugares del mundo pone de manifiesto el intenso anhelo de una unión sexual con la persona amada, otra característica del amor romántico, y al parecer deseamos la exclusividad sexual. Pero incluso el deseo de relaciones sexuales y el anhelo de fidelidad sexual son menos importantes para el amante que el deseo de una unión emocional con el ser amado, que quizás sea a lo que yo aún no he renunciado. La certeza de que tú me entiendes, para mí eso es el amor hoy en día, y en el pasado también. Eso contó aquel mi niña yo siempre te he entendido, pero sigo leyendo. El amor romántico a menudo es imprevisible, involuntario y aparentemente incontrolable. Los psicólogos suelen distinguir entre dos tipos básicos de amor romántico, el amor recíproco, asociado con la culminación y el éxtasis, y el amor no correspondido, asociado con el vacío, la ansiedad y la tristeza. Pero no son los psicólogos demasiado reduccionistas. Fischer cree que de la atracción animal es de donde surgió el amor romántico, y mi experiencia contigo, por muy refinada entre comillas que fuera, no lo desmiente. Dice Fischer que Darwin mantenía que los animales de especies superiores, los patos mismos, comparten pasiones, afectos y emociones similares, incluso las más complejas, tales como los celos, la sospecha, la emulación, la gratitud y la magnanimidad. E incluso tienen cierto sentido del humor, capacidad y admiración y curiosidad. Y a mí los ojillos de Darwin la verdad es que me inspiran. De todas las características del amor romántico humano que demuestran, de todas las características del amor romántico humano que muestran otras criaturas, quizá la más reveladora sea la exigencia. Pero me llama especialmente la atención esto que escribió. ¿Es más posible que se sientan excitadas por determinados machos tanto antes como después del celo y, por tanto, los prefieran de modo inconsciente? Todos los animales son exigentes. Y aunque son exigentes, la mayoría de los animales expresan sus preferencias con gran rapidez. El amor a primera vista es obra de la naturaleza. Sea lo que sea lo que desencadena la atracción, el magnetismo puede ser instantáneo. Entonces, la mayoría de los animales se vuelven extremadamente posesivos con su trofeo. Y lo voy a dejar aquí por hoy porque se me cierran los ojos. Gracias por ver el video.